¿Cómo hacían memoria nuestros ancestros? Yo pienso que estamos los que somos para hacerle memoria en especial a los muertos que deja el sistema, a los muertos que deja este absurdo grupo político que maneja el país. Sí, nosotros hoy decidimos hacerle memoria a una masacre que se dio en 1963 en Santa Bárbara, donde Argos, que ahora se llama así, que queda inclusive en nuestra geografía, que está acabando en ese momento con la Gabriela y que de una u otra forma es muy paradójico, que como sienten que están acabando con el ecosistema de ese contexto, están regalando unas becas que son una risa, que son un chiste. Yo soy docente en esta comunidad y me parece irrisorio que quieran de una u otra manera resarcir los daños, no solamente ecológicos, sino también humanos que dejaron. Ellos fueron y asesinaron un montón de personas, una única y exclusivamente por el territorio. Entonces hoy quisimos hacer memoria, muchas gracias por su bonita escucha, por su bonita palabra y bueno, el eterno retorno está pensado para que sea un viaje en el que usted se monte y empiece a pensar, empiece a sanar, empiece a curar todas aquellas heridas, aquellas cosas que el diario vivir nos deja. Muchas gracias y me voy muy contento por su bonita escucha. Un abrazo. Gracias, Maduro. Bueno, la siguiente canción se llama Biografía Colectiva y es un, justamente es un bello poema de nuestro compañero Mauricio Giraldo, que nos atrevimos a construirle una pieza musical, haciendo pues, cumpliendo ese mandato que nos dijera León de Grey cuando decía que la música y la poesía son una misma ella, Biografía Colectiva. 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 ¡Ya! ¡Yamco! ¡Ya! ¡Qué! ¡Ya! ¡Qué! ¡S Buzz Cage! ¡Ya! ¡Yamlo... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.